Muy buen día cabros, estamos en una nueva aventura, estoy con el Mati de la Armería Pecosville, con el Pancho también por acá. Así que vamos a salir con los cabros, Capitán Jack, a ver si podemos capturar peces mucho más grandes embarcados. Estamos en Punta de Choros y la idea es también hacer el vídeo promocionar del Palometa Fishing Tour. Esperemos que salga algo, vamos a estar todo el día pescando ahí en el agua y la idea es pasarla súper bien. Así que nos vamos al agua, vamos a cargar las cosas y partimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí ya estamos con los cabros. Aquí están Capitán Jack, Guaito el Mati, Pancho, Guaje. ¿Cómo está el agua acuital? Bueno el agua quizás no está en las mejores condiciones pero vamos a buscar la profundidad porque muchas veces está en superficie en la turbidad y en fondo el agua más clara así que vamos a tratar de buscar los peces ahora más profundo el día de hoy. Bueno, ojalá que salga algo, vamos a intentar a ver si capturamos Palometa que es el objetivo principal. Vamos a empezar, vamos a poner un señuelo de trolling. Vamos a empezar con este de 9 metros. Ah bueno, voy a estar utilizando el carrete Rapala Titanium, tamaño 5000, con la Gold Special Jiggin, mide un metro ochenta y hasta 200 gramos. Esperemos que salga algo acá. Bueno, vamos a hacer un cambio ahora. Vamos a dejar el trolling y vamos a hacer un poco de Jiggin. 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 Uh, ahí tuvo un chique bueno. Jiggin. Jiggin. Ojalá. Ahora sí. Ni una pelea. Primera captura. Caccajito. Este es el astrullero, esa es la que viene de la palomita. Paciente. Andan atrás. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Están empezando las palomitas atrás. Ahí va, ahí va. ¡Los palomitas atrás se juegan! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ataque! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Para allá, allá de ataque. Para allá. Allá, mira. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Casi, cae en medio, dale, dale, cae en medio. Uh, ¿se atacó? Casi. Apenas cayó, antes de caer, hubo un ataque. Ahí viene, entra ahí. Sí, sí, ahí viene, viene. ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Están cazando todavía! ¡Ahí están! ¡Vamos! Están cazando ahí a la izquierda ¡Vamos a cambiar a otro señor ahora! Mira allá adelante, mira Allá, mira, están saltando las artilleras ¿A dónde dan los pájaros? ¡Ahí va! 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 ¡Vamos cabros! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siguió! ¡Me siguió! ¡Ayuda! ¡Oh! 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 ¡Ya se clavó! ¡Oh! ¡Venía siguiendo por la puta! ¡Aquí no va! ¡Mira ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Tengo! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se soltó! ¡Oh! Tienes que clavarla ¡Bien! ¡Buena! ¡Está mucho más abajo o sí? ¡Está más abajo! ¡Mucho más abajo sí! ¡Faltó la clavada más fuerte! ¡Tienes que clavar! ¡No! ¡No! ¡Por lo menos te cobo! ¡Ah! Tengo que acá ¿Cómo se llama? ¡Dais! Una carrería al lado ¡Ya! 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 ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Ah! ¡Muchito madre! ¡Ya! ¡Oh! ¡Mira! ¡Lo siguen acá! ¡Lo siguen acá! ¡Mira! ¡Tira al lado! ¡Tira al lado! ¡Tira al lado! ¡Mira! No es tan grande pero anda en varios lados, anda en caleta al lado, anda en caleta al lado, anda en caleta al lado. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Aquí anda en caleta. Están abajo, acá. ¡Excelente! ¡Madre, Claudio! Hasta que salió. Ahí viene el pechito, viene el pechito, viene el pechito. ¡Buena, macho! Vengo clavala, bien fuerte. Vengo clavala. 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 Ahí está. Dice, que no estáis pescando, güa. ¡No, güa! ¡Ya! 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 ¡Yeah, güa! Ahora ahí tuvimos las dos primeras capturas, por parte de los chicos aquí, hay pescado, está saliendo, así que vamos a seguir buscándolo. Oh, vienen como para acá. Esa era grande. Buena, 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 buena. Buena. Saquemos, saquemos, saquémosla. Buena Mati. Viste que te seguía siguiendo, buena. Se soltó. No, no, no. Viene para acá, viene para acá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oye, sí, la vi justo. Está ahí. Buena, buena. Buena. Buena Mati. Buena Mati. Ahí viene, viene como dos kilómetros. Buena Mati. Buena Mati. Buena Mati. Buena Mati. Buena Mati. Buena Mati. No, 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 no. ¡Ohh! Quiero andar abajo o la otra. Andan atrás, niños. ¡Lancen ustedes! El que juega, lance. Llande, que anda en la grande. ¡Ohh! ¡Sufre, super! ¿Sufre? Se enojó, se enojó. Anda en la otra grande y por atrás. ¿Cuánto marca aquí Rodrigo? 70 metros ¿Estoy enredado? No, no, tranquilo, tranquilo Te va a tirar, te va a tirar ¡Es grande! ¡No! 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 Es una tatuosa, ¿verdad? Es grande, ¿verdad? Ya, no, hacia acá. Ya, espera, aquí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, tío? ¿Verdad, tío? ¿Verdad? 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 Aquí está el crotario, otro tipo. Entonces you know plegotes Venga, píceps agia de una, de una, de una ¡Max Caroles! ¡Bien! 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 ¡Felicido! Bueno, ahí tenemos la mejor captura hasta el momento, una palometa extraordinariamente gigante. Llegó con un pencil popper, justo vimos cuando la venía siguiendo y atacó, así que el Mati se consagró con una palometa bastante, bastante grande, siguen atacando ahí, hay mucha actividad así que vamos a seguir intentando a ver si sacamos una igual. Oh, ahí lo cago, ahí lo cago, ahí lo he atacado, ahí lo he atacado, oh, qué bonito, voy a ver. Oh, mira, aquí, 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 a dos metros, ¿qué fue por ahí? está para llegar mira, abajo andan, mira, está lleno, mira yo lo voy a aguantar ya eso la tira, va dale, dale no, igual la chica anda, bro, al lado dale, bro oye, la guay chica como tira, güey ¿Y cómo tirará la otra grande? Puede ser una locura como dice capitán Yo la tiré más abajo, si ¿La saco nomás? ¿Está ahí con chicos? Si, si Mira yo andaba en la otra, mira andaba al lado Buenísimo ¿Tengo una foto? No, tengo el... ¡Hija! 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 ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Está bonita! ¡Hija! 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 actividad y vamos a seguir intentando, buscándole por todos lados. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. Eso. ¡Ah! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Gracias! Bueno amigo, eso ha sido todo La jornada de hoy día Estuvo espectacular Mucha acción, mucho pique Mucha captura Todos los cabros se rasgaron con palometa gigante El lugar está hermoso Las condiciones climáticas están bien Todo un 7 La gracia a la compañía también de Capitán Jack Que por esta embarcación De los chicos de Almería Pecosville Que estuvo una salida espectacular Espero hayan disfrutado de la imagen Espero hayan disfrutado toda la pasión Que también nos mueve y nos une a nosotros Para hacer este deporte Nos estamos viendo en un próximo video No olviden suscribirse, darle like y comentar el video Así que nos vemos Chao Chao amigo, gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!